Así que Zulia busca su primera victoria este año contra Lara. Rondón hace que la ruede también por el campo corto. Ahora es Torrealba, quien se combina con Salas. Hoy, él dice que está sin restricciones. El batazo de Héctor Sánchez, ahí la domina Caripito. Tremendo cero. En el guante de Yankees, sí señor. Otros parques, ya los vamos a leer al aire. La conexión es buena. Se fajó aquí en la inicial justamente Joel Yankee. Barato este inning Rondón. Sin traje, eso sí, sin traje. Camisa y pantalón. El envío y lo ponchó. Sánchez a la derecha, pantalla dividida, tres bolas y un strike. El envío, ojo con la conexión de Yankee. La pelota, lo más profundo. Y le llegaba Mucciotti y la pelota cayó. Se va a ir arriba Cardenales y viene volando por las almohadillas el cubano, que va a llegar parado hasta la tercera. Barato este inning Rondón. Sin traje, eso sí, sin traje. Camisa y pantalón. El envío y lo ponchó. Cayo, ya los vamos a leer al aire. La conexión es buena. Se fajó aquí en la inicial justamente Joel Yankee. Y qué buena onda, acaba de completar. Protagonista con el bate y ahora con el guante el cubano. Ojo que el turno llega, hay una tamperlaza. Ahí va el batazo. Y por segunda, al campo corto hay uno. Y mira tú. Qué cero, Dios mío. Impresionante lo que acaba de sacar. Cero sorpresas. Sí, cero sorpresas. A mí me extraña que algunos analistas estadounidenses decían que boch y que... Nada. Qué tal, pero no. Tenía que ser Brandon Javier. Y aquí casi sacarlo del retiro para prestárselo a esa campaña, ¿no? Solo por ese año. Fue un préstamo. Cuando aquí está ponchado, Eduardo Torrealba viene a batear José Salas. Las Águilas, prospectazo. El envío al Jhon. La rueda por el campo corto. Germain, de bote pronto. Ah, o de la inicial. Se fajó ahí Joel Yankee, que lo está haciendo todo bien. Están ya en la baja del sexto, 3 a 1. Caribes a tiburones. Ah, mira. Luzziotti la rodó. Aude en la inicial. Habrá que ver si tocaron. Sí, no, no. Es que se salió de la línea de carrera. Así que doble play, 4-4-3. Qué bárbaro. Otro inning que el Zulia... ¿Qué pasará en esta batalla? Y le ganó el duelo Narváez. Imparable. Al jardín derecho. Y viene otra rayita más. Para los crepusculares. Ojo, que se viene al plato. Vamos a tener jugada. Ah, o de la goma. A ver. Spraker al plato y lo pasó. Está ponchado. El picheo a Rivi la devolvió, Hernán. Cable al jardín izquierdo. Y la pelota la hace un extraño al jardinero. Y viene la tercera para Lara. De cabeza. Hasta la antesala también. Odubel Herrera. Esto es un ponche. Francisco Carrillo. Aquí en la alta del octavo. La elevó. Juniel Querecuto. La toma. Jackson Chorio. Y empieza y corre. Viene la cuarta rayita para Cardenales. Respondiendo. Terminamos. Ese bravo Magallanes. Que está ganando bravo 5-2 en el séptimo inning. Ahora se está chiquitico y quiere jugarla. Rodó al pitcher. Enjón ayunado. En primera. Doble play. Sobreviviente de aquella dinastía. La conexión a lo más profundo del jardín derecho. La está midiendo. Y la captura. Hernán Pérez para el out final. Victoria. De Cardenales de Lara. Cuatro carreras por cero. Ante las Águilas del Zul. Y en el Luis Aparicio el Grande. ¡Suscríbete al canal!